¿Sabes lo último? De Cristian Domínguez, de Tarache, de Vizcarra y de Paolo, pues en este video te explico. Ha pasado mucho desde que vacaron a Vizcarra y recién está en proceso de investigación, no a Vizcarra ni a su familia, sino al amigo de este. A Sergio Tarache Parra, quien acabó con la vida de una joven en marzo del 2023 en Lima y fogó, lo detuvieron hace 10 meses en Colombia y recién lo traen a Perú. La madre de la joven víctima reveló que el gobierno no la apoyó en Colombia al inicio. El presidente del club, César Vallejo, mencionó que el tema económico entre Richard Acuña y Paolo Guerrero está cerrado, luego, Richard Acuña informó que ya no jugaría en la Vallejo, confirmó que había un interés, además ambas partes se encontraban en negociaciones. Sobre el caso de Cristian Domínguez, el conductor de Amor y Fuego, resaltó que fue la joven de 35 años que le dio toda la información al programa de Maralí Medina. Les dio las conversaciones, la información y les dijo dónde iba a estar el auto, entre risas. A eso súmale que tras cada infidelidad pasa algo detrás en la política. Es mucha casualidad que todo esto pase en medio de la polémica noticia de la apropiación de la venta de entradas en Machu Picchu y la aprobación de la ley antiforestal que acaba con la Amazonía peruana. Sigue levantando en peso al Perú y tú, como si nada pasara. ¿Qué puedes hacer? Lo mínimo, no caer en ese tipo de distracciones, tratar de no consumir lo que te venden, ya sabemos quién es y qué. Informe a los tuyos, la nueva generación, para que luchen y no sigan alimentando a la bestia llamada corrupción. Es lo mínimo que puedes hacer. Recuerda siempre, aquel que no sabe su historia está condenado a repetirlo. Suscríbete a este canal, es gratis.